Bueno, aquí tenemos otro problema combinado de sólido rígido con una partícula puntual. Tenemos este cilindro que está aquí clavado en este eje y luego tenemos una cuerda que se enrolla en el cilindro y que lo conecta con esta masa. Entonces nos dice, bueno, tenemos esta masa aquí colocada, en principio no hay rozamiento en el sistema, aunque una variante sería añadir rozamiento, que no cambiaría demasiado, no es la lógica del problema, y nos pide la aceleración del bloque, la tensión y la velocidad cuando ha descendido esta esquina, esta distancia, y luego nos piden analizar un cierto caso límite. Bien, como siempre, en principio si me piden velocidades, eso me suena a energía cinética, ¿vale? Pero si me piden aceleraciones y tensiones, que son fuerzas, tengo que atacar la ley de Newton, ¿vale? Así que la ley de Newton en este problema va a ser inevitable. Por tanto, bueno, vamos a empezar como siempre. Hacemos un DCL de cada objeto. Aquí tenemos dos objetos, tenemos la masa, que como siempre va a tener una normal, contra el plano, inclinado, va a tener su peso, y vamos a tener la cuerda que tira de él hacia arriba, ¿vale? Como entre este punto y este punto no hay masa, ¿vale? Todos los puntos de este tramo van a tener la misma tensión. Así que cuando dibujo el diagrama del cuerpo libre de la polea, pues voy a tener esa misma tensión, ¿vale? Que siempre tira tangente, es decir, esto siempre es perpendicular, porque si yo despego la cuerda, pues va a ser tangente, pero en otro punto. Luego tenemos el propio peso de la polea, parece que le damos M1. Así que esto será M1 por G. Y si yo lo pintase más fuerzas, pues aquí pasaría algo raro, porque claro, si yo tengo un DCL con una fuerza hacia abajo y otra hacia abajo y la derecha, pues esto haría un movimiento así, se aceleraría en esa dirección. Pero esto está quieto, luego tiene que haber alguien que lo sujete. Así que, bueno, intuyo que va a haber una reacción que va a llevar esa pinta. No sé exactamente con qué ángulo, pero bueno, va a tener unas componentes en X y en Y que van a tener esa pinta. Bien, luego veremos si lo necesitamos o no. Clasificamos las fuerzas. Recordemos internas, externas, conservativas, no conservativas. Internas solo tenemos la tensión y es no conservativa. Externas tenemos los pesos, la normal y la reacción. Como estas pueden ir en cualquier dirección, de hecho esta va así, la reacción va así y el peso va así, pues no se conserva la cantidad de movimiento en ninguna dirección. No tenemos fuerzas internas conservativas. Y la tensión, como es interna y es una cuerda ideal, es inextensible, pues no hará trabajo. Bien, vamos con Newton. Como siempre, ahora ya tenemos que hacer Newton en dos sabores. Por cada partícula puntual o por cada bloque, por decirlo así, Newton de traslación y por cada sólido rígido, traslación y rotación. Como no me piden la reacción en el eje, que es donde aparece la ecuación de Newton, o sea, la reacción aparece en la ecuación de Newton de la traslación, bueno, me voy a saltar esa ecuación. Así que tenemos, por este objeto, llamo x a esta dirección, llamo y a esta dirección y este ángulo, fijaos, que es el mismo que este. Por tanto tendremos m2g seno de teta menos la tensión igual a m2 por a2 en el eje x, donde x es esta dirección, como digo. En la otra dirección tendremos, vamos a llamar positivo hacia arriba, n menos m2 coseno de teta igual a m2 por a2i, pero como esto es un buen movimiento rectilíneo en esta dirección, pues no va a haber aceleración en la dirección vertical, así que esto es igual a cero. Y para este cuerpo, ya digo, tendríamos la ley de Newton que va a involucrar la reacción, pero no me interesa, y luego la ley de la rotación. Entonces, elijo un sentido. Si este se estira hacia allá, bueno, pues esto va a hacer un giro en sentido horario. Por tanto, alfa positivo va a ser sentido horario. Veis que ni la reacción ni el peso crean torque, porque están aplicados sobre el eje. El único que hace torque es la tensión, va a ser positiva, porque es el único que lo hace girar. Así que el torque será módulo de la fuerza por módulo de la distancia al eje por el seno del ángulo que forman, que en el caso de las cuerdas y las poleas siempre va a ser 90 grados. Así que esto es 1. Y esto es momento de inercia con respecto al eje por alfa. En el caso de un disco de masa m1 y radio r, pues esto es 1 medio de m1 por r cuadrada. Muy bien. Pasamos a limpio y vemos cuántas ecuaciones y cuántas tenemos. Tenemos m2g seno de teta menos la tensión igual a m2 por a2x, n menos m2 coseno de teta igual a 0 y t por r igual a 1 medio de m1 r cuadrado por alfa. Si contamos, tenemos una incógnita, dos incógnitas, tres incógnitas, cuatro incógnitas. Así que nos faltan ecuaciones. Del rozamiento no lo puedo sacar porque en este caso no hay rozamiento. Si hubiese el rozamiento aparecerían fuerzas y también incógnitas, o sea que por ahí no vamos a ningún lado. Del trabajo y la energía, de momento me lo voy a saltar porque todas mis incógnitas tienen que ver con aceleraciones y fuerzas. Y esto me introduce energías cinéticas. La cantidad de movimiento no se conserva, o sea que de aquí no aprendo nada. Y tengo ligaduras porque tengo una cuerda. Y siempre que tengo un sólido rígido voy a necesitar la cinemática del sólido rígido. Entonces vamos a analizar primero el efecto de la cuerda. Siempre que tengo una cuerda yo estoy vinculando dos puntos. Si llamo a este punto 2 porque está pegado a la masa 2 y a este punto simplemente p, pues la ligadura me dice que lo que avanza este hacia abajo es lo que avanza este punto en el arco, digamos. O sea que si yo bajase el bloque de aquí a aquí, eso es un arco que va de aquí a aquí, por lo tanto la velocidad de p es la velocidad de 2 y la variación del módulo de la velocidad en p, que es la aceleración tangencial, será la variación del módulo de la velocidad en 2, que como es rectilíneo pues será simplemente su aceleración, que es lo que hemos llamado a su 2x. Así que bueno, he sacado una nueva ecuación, pero una nueva incógnita. Pero no pasa nada porque como digo siempre necesito la cinemática del sólido rígido. El punto p está sobre el sólido. Vamos a hacerlo aquí en grande. Está aquí. Por tanto, la aceleración tangencial lo puedo calcular muy fácilmente como alfa por la distancia al cir. Como esto es eje fijo, pues el cir es el origen, el eje, digamos. Por tanto esto es simplemente alfa por r. Así que ya tengo, combinando estas dos ecuaciones, una nueva ecuación que me dice que a sub 2x es igual a alfa por r. Y ya tengo mis cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas. Para resolver, pues como he dicho en otros vídeos, lo más cómodo es coger todas las ecuaciones de la cinemática de las ligaduras y sustituirlas en las ecuaciones de la dinámica. En este caso no me interesa la normal porque no hay rozamiento. Así que me voy a quedar con esta ecuación y con esta. Y tendremos m2g seno de teta menos la tensión igual a m2 por a2, que vale alfa por r, según esta ecuación. Y por otro lado, bueno, puedo cargar esta t y este r, pero esta r es r y tengo la tensión. Igual a un medio de m1 por alfa por r. Así que, como la tensión es una fuerza interna, en este caso es muy fácil eliminarla sumando las ecuaciones. Y me queda m2g seno de teta igual a m2 más un medio de m1 alfa por r. Y de aquí ya puedo despejar la aceleración angular. Que me va a quedar m2g seno de teta partido por m2 más un medio de m1 por r. Si elimino la masa de la polea, si elimino la masa 1, vale, vamos a escribir la aceleración, ya que estamos, la aceleración de 2, para hacer ese límite. Esto será alfa por r, es decir, m2g seno de teta partido por m2 más un medio de m1, vale, sin la r. Bien, esto lo podemos escribir de una manera un poquito más fácil de analizar, que es dividir todo por m2. Y tendremos que a2 será g seno de teta partido por 1 más m1 partido por 2 m2. Entonces, en el límite este que me piden, el apartado D, cuando yo hago m1 tender a cero, es decir, cuando la polea desaparece, pues fijaos que a2 tiende a g seno de teta, que es lo que haría una masa m2 cayendo en un plano inclinado solo a la vida, sin rozamiento. Así que veis que el efecto de la polea es crear como una especie de arrastre. Tengo que arrastrar esta masa y eso hace que la aceleración sea más pequeña. Bien, el apartado C me habla de las velocidades, ¿vale? Entonces voy a pararme a hablar de trabajo y energía. Así que, bueno, a ver si nos cabe aquí. Entonces tenemos trabajo de las fuerzas externas no conservativas, más trabajo de las fuerzas internas no conservativas, igual a la variación de energía mecánica. Fuerzas externas, tenemos la normal, que no va a hacer trabajo, porque el bloque 2 se desplaza así y la normal siempre es perpendicular. La reacción no hace trabajo porque está aplicada en un punto que no se mueve, por tanto no tenemos trabajos externos no conservativos. Trabajos internos tampoco, ya lo he dicho antes. La tensión, como es interna y como es inextensible, no hace trabajo, porque, digamos, lo que avanza este punto, el trabajo negativo que hace en este punto, se compensa con el trabajo positivo que hace en ese punto. Así que tampoco tenemos trabajos internos no conservativos. Y esto significa que la energía inicial va a ser igual a la energía mecánica final. Inicialmente esto parte del reposo y esta masa está a una altura h, así que solo tenemos energía potencial. Al final esta masa ha descendido hasta este punto, luego la energía potencial de la masa es cero, este no cambia su altura, luego no tiene cambios en energía potencial, ahora se está moviendo la masa de abajo con una velocidad V2, y esto como es eje fijo tendrá una energía cinética de rotación, que es un medio del momento de inercia con respecto al eje de rotación, por omega cuadrado. Por tanto, igualando, tendremos M2GH igual a un medio de M2V2 cuadrado más un medio del momento de inercia, que es M1R cuadrado, por omega cuadrado. Tenemos dos incógnitas, pero ya hemos hablado de la ligadura antes. Hemos dicho que la velocidad del punto P es la velocidad de 2, pero de nuevo, ese punto P está en un punto sobre el sólido rígido. Así que, si esto es el CIR, que en este caso es el eje, pues automáticamente sabemos que la velocidad del punto P es omega por r. Así que, combinando esas ecuaciones, sacamos que omega es V2 partido por r. Así que, al sustituir aquí, nos va a quedar, mejor aquí, nos va a quedar M2GH igual a un medio de M2 más M1 partido por 2 V2 cuadrado. Y de aquí, despejando, pues nos queda una expresión muy similar a esta de la aceleración, un poquito distinta, pero, bueno, que está como inspirada. Y esto va a ser 2M2GH partido por M2 más M1 partido por 2, y todo esto con una raíz. De nuevo, lo podemos escribir de una manera más fácil de analizar, como la raíz de 2GH partido por 1 más M1 partido por 2M2. Y, de nuevo, en el límite en el que M1 va a 0, yo me cargaría este término, y esto me quedaría, o tendería, a raíz de 2GH, que es la velocidad que tiene. Recordad el vídeo de las esquiadoras que vimos en el tema de energía, cuando en el rozamiento, las dos esquiadoras llegaban con esa velocidad al punto más bajo de la montaña. Así que, bueno, es un problema bonito. Recordad un poco las ideas principales. Solo voy a estudiar Newton para la traslación del sólido cuando me pidan reacciones, hablo de eje fijo, siempre que tengamos sólido rígido vamos a necesitar la cinemática del sólido rígido, eso sí o sí, y si tenemos ligaduras, tenemos dos condiciones importantes, cómo se conectan las velocidades y cómo se conectan las aceleraciones tangenciales. Y ya está.